Denuncian a ginecólogo por atender en presunto estado de ebriedad en el hospital de Junín. La denuncia fue presentada el último domingo 1 de marzo, luego que el personal de seguridad de la red de salud de la provincia de Junín se percatara del ingreso del doctor Carlos Lienera Dextre a los consultorios, debiendo llamar a la policía para que se retirara. En imágenes se aprecia al médico salir de los consultorios, mientras que el vigilante le pide se retire. De forma esquiva, el médico tambalea y señala que le filmen todo lo que quiera, que no le toquen y busca salir ante la presión de la prensa y los miembros de seguridad. Ante esta denuncia, el director de la red indicó que se abrirá una investigación ante dicho médico, al no ser la primera denuncia que se realiza contra él. Además, se detalló que trabaja desde el 1 al 10 de cada mes. Gracias. 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 Gracias.